Me ha llegado una carta señor carcelero por favor escúcheme que de mi santa madre que se encuentra enferma y me quiere ver en esa carta decía que mis hermanos no la pueden traer porque se encuentra enferma y antes de irse me quiere ver carcelero se lo pido por Dios y la rodilla déjeme salir porque mi santa madrecita está a punto de morir se lo ruego por Dios déjeme salir carcelero se lo pido por Dios y la rodilla déjeme salir porque mi santa madrecita está a punto de morir se lo ruego por Dios señor carcelero déjeme salir señor carcelero me ha llegado una carta por favor escúcheme que de mi santa madre que se encuentra enferma y me quiere ver en esa carta decía que mis hermanos no la pueden traer carcelero se lo ruego por Dios y la rodilla déjeme salir carcelero se lo ruego por Dios y la rodilla déjeme salir Se lo ruego Señor, déjeme salir Carcelero, se lo pido por Dios y de rodillas Déjeme salir, porque mi santa madrecita está a punto de morir Se lo ruego por Dios, Señor carcelero Carcelero, se lo pido por Dios y de rodillas Déjeme salir, porque mi santa madrecita Está a punto de morir Se lo ruego Señor, Señor carcelero Déjeme salir Arriba mi guarachero, lo nuevo De Alejandro Campinos Guarachero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!